Esta evolución multicultural responde al cambio demográfico de Estados Unidos, en donde a través del descenso del 2010 aprendemos que el crecimiento del país en términos de población está liderado por los latinos, los afroamericanos y los asiáticos. Entonces hay una necesidad de entender la publicidad más desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la mezcla y la influencia de estas culturas entre sí y Latin War es una de las agencias que lidera esta movida. Yo creo que tiene que ver con entender la latinidad precisamente como esta influencia y esta carga de energía que los latinos le traen a Estados Unidos. La población latina de Estados Unidos es muy joven, está localizada en los cinco estados más importantes del país, California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida. No quiere decir que no estemos en otros lados, pero en esos lugares somos de alguna manera la mayoría, sobre todo de la gente joven. Esta cultura latina es en realidad un motor de energía para el país, sobre todo en proyecciones hacia el futuro inmediato. Somos gente que ha sido formada en condiciones en donde necesitamos ser muy ingeniosos para salir adelante. Somos gente que sabemos cómo lidiar un poco mejor con la ambigüedad. Sabemos por nuestros orígenes y nuestros países de origen cómo podemos navegar en momentos de crisis. Y creo que todas estas son cosas que te vuelven de alguna manera más creativo. Y hay un punto de vista también de lo latino que creo que hoy día corresponde a valores que toda la gente desea. Valores de comunidad, valores de familia, valores de unidad. Que son valores que siempre han sido muy latinos y que sentimos que hoy día el mundo necesita un poco más de ello. Entonces el punto de vista latino en el mundo, y lo vemos con grandes... No solamente expresado en la creatividad a través de la publicidad, también la creatividad a través del espectáculo, de la comida, etc. Hay un punto de vista de lo latino que es muy deseado y creo que es un muy buen momento para nosotros. Cualquier persona que tenga un trabajo bueno tiene muchos trabajos malos detrás del trabajo bueno. La creatividad y la publicidad, por lo general en los premios de publicidad presentamos el trabajo que nos gusta. Nadie presenta el trabajo que no les gusta. Todos hemos cometido errores gravísimos y por lo general tratamos de evitar hablar de ellos. Pero es en los errores en donde encuentras, y en el análisis después de por qué el error sucedió, donde encuentras la posibilidad de remontar. Y de alguna manera pues las victorias, las pequeñas victorias te saben mejor, porque sabes que vienes de un montón de errores.